Otra información señores que queremos destacar en este espacio de Alfredo Gómez en vivo a través de Facebook Live, a través de TV Cotuí, Canal 31 y a través de la magia de YouTube, es que por disposición y gestión de la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba, está en Cotuí el operativo de renovación de licencia de conducir. Si usted tiene su licencia vencida, esta es la oportunidad de usted ir a la parte frontal de la gobernación provincial aquí en Cotuí y usted poder cambiar, cambiar su licencia vencida por una actualizada. También tiene la oportunidad de buscar un duplicado por pérdida. A usted se le perdió, busque una carta que le dan en el cuartel de la policía, de que se le perdió su licencia, vaya a la parte frontal de la gobernación y ahí le van a dar un duplicado. Además, si usted es por primera vez que va a sacar licencia y ya tiene carnet de aprendizaje, también usted puede ir a tomar el examen práctico y ahí entonces se le van a entregar su licencia de conducir. Hay información que tenemos y vamos con la imagen de la señora gobernadora, ahí está Cristiana Rodríguez de Alba y representantes del INTRAN. Están aquí en Cotuí, en la parte frontal de la gobernación y están ahí señores esperando por usted para que vaya a sacar su licencia de conducir, a renovar su licencia de conducir frente a la gobernación provincial aquí en Cotuí. Una información que también se va a relucir en redes sociales de parte de el señor Oscar Lin Figueroa. Dice que por gestiones, por gestión de la gobernadora, por gestión de la gobernación de Sánchez Ramírez, continúa operativo de renovación de licencia de conducir. Ahí están los equipos, ahí están las unidades que han llegado desde Santo Domingo para que usted pueda buscar su licencia de conducir, para que usted pueda ir a renovar su licencia en esta oportunidad que usted tiene frente a la gobernación provincial aquí en Cotuí. Y, repito, llegó el operativo de licencia de conducir frente a la gobernación provincial aquí en Cotuí por gestiones de la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba. Nosotros a través de este programa decíamos, pero ¿y qué está pasando con estos operativos? ¿Qué está pasando con los operativos de licencia de conducir que no han vuelto a Cotuí? Nos comunicamos con Cristiana hace un tiempo sobre este asunto y nos dijo, no, estamos detrás de eso. Estamos trabajando para que esos operativos vuelvan a Cotuí y vienen en los próximos días. Y ya vemos que están en Cotuí. Así que felicidades a la señora Cristiana Rodríguez, gobernadora de esta provincia, porque lo ha logrado. Se dispuso de que esos operativos de licencia volvieran a la provincia y ella lo ha logrado. Así que excelente, señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba. Pero también esperamos de que usted logre también traer el operativo de pasaportes. Consiga eso también, Cristiana. Operativo de pasaportes hasta tanto pueda llegar una oficina aquí a la provincia. Pero mientras tenga la oficina de pasaporte a Cotuí, a Sánchez Ramírez, consiga el operativo, como se hizo en aquel tiempo. Un operativo por una semana de entregar pasaporte aquí en Sánchez Ramírez, que se lo vamos a agradecer infinitamente. Señores, esto es Alfredo Gómez en vivo a través de TVCotuí, canal 31, la verdadera televisión, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Y reiteramos la información. Por gestión de la gobernación de Sánchez Ramírez, continúa operativo de renovación de licencia de conducir. Eso es, frente a la gobernación, al lado de la Policía Nacional, frente al parquecito Juan Sánchez Ramírez, aquí en Cotuí. Vaya, renueve su licencia de conducir porque ya llegó el operativo a Cotuí. Señores, excelente, esto es Alfredo Gómez en vivo por TVCotuí, canal 31. Vamos arriba con esto. Gracias.